¡Vamos! Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet vacilando de amigos Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me maten, me maten, me maten Me maten, me maten Arrasa Me maten, me maten ¡Suscríbete!